Retornar al origen y abrazarlo. En el ocaso de los atardeceres silba un violín incandescente, un coro de cigarras enmudecen ante el canto ritual de los gorriones. Bailan en la alfombra hojas secas, túpido manto del calor estival, alfombrada la magia y sus secretos. Florece sin cesar adolescente en el amor tribal de sus congéneres, cuajadas de energía las corrientes de la imparable sangre joven. Detenida la voz en el latido, vuelve a ser niño el hombre y mujer la adolescente. El corazón se ha roto entre las rocas, petrea la calentura que le acoge en una mazmorra insustrayable de aventuras y embates sostenidos, moradas de teatribas y combates, un corazón de huecas caracolas en una procesión de amaneceres. Amor de corazones y de carnes, de sangre efervescente y primitiva, el ves es la corriente que reaviva, que abraza, que sostiene, que comprende. Un corazón sin mácula respira, que cual enfurecido torrente precipita las voces interiores que le agitan. Volver sobre los pasos, desandarlos, retornar al origen y abrazarlo, beber de las esencias puras, nítidas, amar sin condiciones lo pasado. Una verdad desliza sus razones, otra se oculta envuelta en la mentira y así se van perdiendo corazones, amor sin condiciones y entre líneas, armar un armazón de sentimientos, de amor es un concierto de emociones, forjar en carne viva pensamientos, labrar sobre la piel penas y risas en una explosión de emociones, sobre los pasos sanados, ver la dicha.